Sin lugar a dudas, Internet es un mundo de posibilidades que le permitirá a usted, señor empresario, conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y vender más. Entrar al mundo del comercio electrónico es más sencillo de lo que usted se imagina. Solo necesita seguir los siguientes pasos. Paso 1. Toma la decisión. Aquellos negocios que no se unan a este esquema de ventas y promoción quedarán detrás de su competencia. Paso 2. Elige, crea y lanza tu tienda virtual. La página web de tu negocio y la plataforma de comercio electrónico que uses será clave a la hora de mantener y atraer nuevos clientes, por lo que es importante crear una buena experiencia durante la compra y de ello dependerá que terminen la transacción. Se conviertan en clientes frecuentes y lo recomienden. Paso 3. Escoge el tipo de pago adecuado. Gran parte del éxito de un e-commerce recae en la elección correcta de un medio de pago. Este debe ser satisfactorio, fácil, intuitivo y confiable, pues el proceso de compra es parte importante de la experiencia del usuario. Paso 4. Elige el proceso logístico para las entregas. Definir cuál será el proceso que se realizará para entregar los productos que se adquieren en tu tienda online es clave para evitar inconvenientes, retrasos y con ello la molestia de los clientes. Es importante comenzar a considerar la logística de los envíos como una fuente de fidelización, una inversión en la experiencia de compra y un elemento que generará ventas a mediano plazo. Paso 5. Promociona tu tienda web. Sin duda nos sirve de mucho tener el mejor e-commerce con el proceso de compra más simple y seguro o con diferentes beneficios para el cliente si no se logra conseguir un flujo de usuarios constante en la tienda. Para conseguirlo te recomendamos hacer uso de las redes sociales y crear una estrategia de marketing digital que te permita llegar a tu público objetivo para dar a conocer tu tienda web y lo que ofreces en ella. Sexto y último paso. Aprovecha los eventos de activación online y el apoyo de entidades gubernamentales. Existen eventos como Hot Sale y Ciber Lunes, iniciativas creadas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y apoyadas por el Ministerio TIC que buscan promover e incrementar la oferta y la demanda del comercio electrónico y sus servicios asociados en el país, permitiendo dar mayor visibilidad a los comercios que participan en ellas e incrementar las ventas y visitas a los e-commerce.